Por segunda vez, este joven es acusado por su madre por el delito de maltrato familiar. Él expresa que por culpa de las drogas le faltó el respeto. Sí, los tiene, pero ya vamos a dejar el vicio ahorita. Pero ahora no es buena vida, no es bueno estar allá, mandarlo para el centro penal, porque, pero bueno, solo Dios sabe va a ingresar allá. Pero toca, toca pagar lo que uno hace. ¿Tocas asumir las consecuencias? Ahí está. Sí. No, 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 nunca, nunca la he golpeado, nunca la he hecho nada. ¿Y esta última vez qué es lo que pasó? No, llegué tranquilo yo a la casa. Sí, andaba ebrio, ebrio andaba. ¿Y eso es lo que a ella le molesta? Sí, es lo que le molesta que yo llegue a ebrio y drogado, pero por eso puso la denuncia para mandarme. ¿Usted quiere que usted cambie? Sí, todas madres así son, quieren que sus hijos cambien. ¿Y hace cuánto cayó en el vicio? Hace, o sea, cuando salí del centro penal. ¿Cuánto salió? Ya salí, cayó en el 2020, salí en el 2023, como desde, sí, desde el 2023 para acá andaba en el vicio. Asimismo, el detenido dijo que de lo que gana del trabajo una parte es para mantener el vicio. Y con esta segunda vez vamos a tratar de dejarlo, nombre de Dios. ¿Cuántos niños tiene? Dos. ¿Usted trabaja? Sí. ¿Para el vicio? Para el vicio. ¿Dónde trabaja? ¿Qué vende? En el hospital, ahí vamos a ver viendo. ¿Ahí vende? Sí. ¿Qué quisiera decirle a su mamá? No, pues nada. ¿Qué le voy a decir? ¿Pide perdón? Sí, hombre, le pido perdón, pero ya están los daños hechos ya y ¿para dónde me voy a hacer? ¿No acepta si lo perdona o no o lo manda los seis meses al centro penal? Sí. ¿Has seis meses? No le das a seis meses, a un año, dos años, lo que ella pueda, lo que Dios decida. En esta audiencia indagatoria, el imputado fue enviado los seis días al centro penal y dice que la decisión que tome su madre, él la aceptará, ya que reconoce que se ha portado mal en varias ocasiones. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.